No te enamores, no te enamores Y si te enamoras, te enamoras de un amor sincero Un mensaje, te lo dicen los caminantes de Zuleja En San Juan nos vemos en Zuleja Música Para todas las bolsitas manidosas Las llenas han sin sufrir Nunca se sepuse Sentimientos y labores para ti Y así se bailan Como Zuleja Y nuevamente Las perrillas y su nueva generación Siempre contigo Así cantando, así bailando Si la fiesta no termina ¿Qué va a terminar mi soltería? Aquí están los millonarios Aquí están, aquí están ¡Todo el día! Música 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 Gracias por ver el video.